El afán recaudatorio por parte de la policía a través de las multas está afectando al sector del transporte selectivo, asegura Vidal Almendares, directivo de Fénico Taxi. Se están quejando mucho los compañeros conductores taxistas de la actitud que está tomando la policía en un plan de recaudación en el cual están aplicando medidas arbitrarias en las multas. ¿Por qué medidas arbitrarias? Porque muchas veces hay aplicaciones de cosas que la gente considera que el policía no está considerando una serie de elementos. Por ejemplo, te dicen que desatendes la señal de tránsito donde no hay señal muchas veces. Es decir, la ley dice que si hay una señal, vos puedes desatender esa señal de tránsito, pero si no existe físicamente la señal, ellos te la aplican independientemente que vos le digas cuál es la señal de tránsito. Y otra serie de cosas. Esto inclusive nosotros entendemos que se siente que hay un plan de parte de la policía de recaudar dinero sin importar realmente la aplicación consistente con la ley. Es decir, se aplica cualquier tipo de argumento o de justificación para aplicar la multa y lo que te dicen, si a usted no le parece, vaya a apelar. Y si vas a apelar, en principio tienes que perder excesivo tiempo y en segundo lugar, pocas veces logras poder ganar una apelación de este tipo. Entonces, se siente principalmente en el gremio, pero también escuchamos en el programa que una serie de personas particulares llamaron también quejándose de la misma actitud arbitraria de parte de los agentes policiales en este sentido. Almendares también denunció otra anomalía que está enfrentando el sector en aduana con la depreciación de vehículos. Hemos estado teniendo dificultades con la dirección general de aduana porque en este año la aduana sacó una disposición donde decía que en el caso de los vehículos que se importan en el país para el servicio de taxi, estos son exonerados y los vehículos usados estaban teniendo una vigencia de su pignoración de dos años. La pignoración significa que durante dos años vos tenés que hacer uso exclusivo del vehículo para el servicio que fue establecido. Vencido el periodo de los dos años, vos podías perfectamente bajar ese vehículo y hacer un cambio para una nueva unidad sin ningún tipo de costo. En este caso vienen ellos y sacan una disposición que ahora estos van a ser por cuatro años, pero empiezan a aplicárselo a los que ya estaban en la exoneración que decía que era por dos años. Entonces nos parece absurdo porque las medidas no son retroactivas, pues en la parte administrativa nunca son, digamos, retroactivas. En todo caso, sí por elementos recaudatorios, que es lo que entendemos que es la situación de la necesidad que tiene la aduana, se debería de estar aplicando a partir de la disposición esos cuatro años y no a partir de los que ya estaban autorizados por dos años.